Porque palabras más, palabras menos, este documental dice que el origen de la gran mayoría de enfermedades de hoy en día, incluyendo el cáncer, se debe al consumo de proteínas animales. Y que si tú no quieres enfermarte y quieres vivir una larga vida, tú deberías suprimir inmediatamente el consumo de proteínas animales. Entonces el primero que se vio ese documental fue Lucas y se presentó en mi oficina una tarde y me dijo me acabo de ver un documental que tiene una cantidad de información y a partir de hoy soy vegano. Y yo le dije Lucas pero que pudo haber pasado para que tú te conviertas vegano de un día para otro. Es que este documental, Carlos yo quiero tener larga vida, yo quiero vivir y este documental es serio, es serio. Y me contó lo que yo les acabo de decir, entonces yo le dije Lucas ven acá pero dime algo. Yo he escuchado en internet de algunos médicos que dicen que el cuerpo necesita unos nutrientes que solo da la proteína animal. Y él me respondió los médicos no saben nada, con el perdón de los médicos, eso fue una blasfemia de Lucas no mía. Los médicos no saben nada, porque los médicos lo único que hacen es repetir lo que les enseñaron en la universidad. Pero esto es una investigación científica de peso, de gente que investigó en diferentes países así que por ahí no es. Yo le dije bueno Lucas yo he escuchado, no por internet pero si lo he escuchado, que realmente lo que es malo es la carne de vaca. Pero que si tú comes pescado y pollo no es tan malo, de hecho el pescado tiene omega 3. ¿Lo han escuchado? Falsa mentira me dijo. Eso es un mito, eso es un mito. Tú no puedes comer ninguna proteína animal. Y el pescado, el tal pescado que tiene omega 3 eso no es cierto y realmente es muy dañino. Tanto el pescado como el pollo como la carne. Y entonces yo le dije bueno Lucas pero yo también tengo que decirte algo. Yo recuerdo que en la Biblia dice que un día Jesús, Hamilton lo comentó la vez pasada, que Jesús le dijo a Pedro echa las redes. Y sacaron una cantidad de pescado. Yo no creo que Jesús quisiera matar a la gente de cáncer. Además yo recuerdo que Dios, el mismo Dios dijo que sacrificaran un cordero, lo recuerdan en Egipto. Y que se lo comieran y que no dejaran nada. Yo no creo que Dios tuviera una estrategia para matar a todos los israelitas en ese momento. Y además, yo no sé si ustedes recuerdan cuando el pueblo estaba en el desierto. El pueblo estaba aburrido de ser vegetariano porque nada más lo tenían con maná. Y el pueblo le dijo a Dios necesitamos carne. ¿Y Dios qué mandó? Mandó carne. Y mandó como unas, para nosotros los barranquilleros esos son como unas tierrelitas. Mandó como unas tierrelitas y el pueblo se alimentó. El señor me respondió, falsa mentira. Porque aunque ellos se hayan alimentado de eso, eso eran banquetes especiales que ellos se daban. Porque en su gran mayoría la dieta de esa época era de productos vegetales. Bueno, y el man, cuando él me dijo eso yo me quedé calladito y empiezo a escucharlo como desde las dos de la tarde como hasta las cuatro y media. Cuando él terminó yo estaba bien nervioso. Bien nervioso por todo lo que él me decía, además que yo no es que coma mucha verdura. Pero principalmente me puse nervioso por mi hija Yashua. Mi hija Yashua tiene diez años y no hay poder humano que la haya hecho a ella comerse cualquier cosa que sea de color verde. Es más, ni siquiera porque uno decir, bueno, es que mi hija come mucha carne y pollo. No come ni carne, ni pollo, ni verduras. No sé si han visto niños que no les gusta comer. Nosotros tenemos un problema con mi hija Yashua que a veces no le gusta comer y por más que sea que le queremos dar alimentos ella no quiere comer. Y yo empecé a pensar en ella, oye, pero si esta vaina es verdad, este documental. Mi hija Yashua no come ninguna, absolutamente ninguna verdura. Y yo, él me hablaba y él me hablaba y yo solamente pensaba en mi hija Yashua. Además que últimamente yo la he visto muy pálida a ella. La he visto como amarillita. O sea, últimamente la veo y la peladita está como pálida. Porque no come, como no come. Y entonces, cuando llegó en la noche, muy sutilmente, yo la llamo y le digo, Yashua, ven acá. Y ella viene y se sienta en la cama y le dice, Yashua, ¿tú te quieres morir? Imagínate, la peladita estaba jugando con sus muñecas y de pronto yo la llamo y le... Y ella me mira así como... Y yo le dije, Yashua, ¿tú quieres vivir una larga vida? Sí, papi, yo quiero vivir una larga vida. ¿Tú sabes que para vivir una larga vida hay que comer verduras? Y la peladita me mira con una cara. ¿Tú comes verduras? No. Entonces, ¿cómo vas a vivir una larga vida? Cuando ella, cuando yo le veo la cara, me doy cuenta que la cara de mi hija se transformó en una cara de temor. E inmediatamente, pero en el acto, Dios me habló. En el acto, yo sentí la voz de Dios en el acto. Y me dijo, acabas de sembrar un pensamiento de temor en tu hija. Y en el acto, el Señor me habló, a mi espíritu en el acto, en el acto. Y quizá tú dirás, ¿por qué te agarras aquí? Porque es que Dios le habla a uno aquí en el interior. Y en el acto, el Señor me habló. Y yo escuché, en el acto, Él solo habla a Jesús. ¿Él solo habla a qué? No, 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 lo que acabo de leer. ¿Cómo se llama la temporada? Dice Juan 12, 49 al 50, que Jesús decía que Él solo hablaba las palabras de su Padre. Ahí lo tienen en pantalla. Y sabes, me venía esa palabra, yo solo hablo las palabras de mi Padre, yo solo hablo las palabras de mi Padre, yo solo hablo las palabras de mi Padre. Esa palabra se encendía en mi corazón. Yo solo hablo las palabras de mi Padre. Y por eso es que esta temporada se llama Las palabras de mi Padre. A la mañana siguiente, mi hija se levantó y la encuentro comiendo manzana verde. En la vida se había comido una manzana verde. Y le estaba mandando fotos a los abuelos que estaba comiendo verduras, que era su primera vez que estaba comiendo verduras. Pero ¿sabes una cosa? El temor también puede ser usado para que tú tomes buenas decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Pero vivir por temor es una desgracia. Que tu vida entera sea movida por el temor es una desgracia. Nosotros estamos llamados a vivir por el amor y no por el temor. ¿Ok? Y entonces ella estaba ahí comiéndose sus manzanas y yo la llamé y le dije, Yahshua, ven acá. Puse mis manos sobre ella y le dije, Hija, dice el Salmo 91, 9, que si tú estás al abrigo del Altísimo, ningún mal te sobrevendrá. Y dice el Salmo 91, 19, que Él te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. ¿Sabes qué yo hice yo? Sembrar una palabra eterna en el corazón de mi hija. Quiero que sepas algo. Yo con esto no te estoy diciendo o no es un pensamiento fanático el que te estoy dando que ahora mi hija solamente se va a apoyar en las palabras de Dios y no es necesario que se alimente de verduras. Lo que te estoy diciendo es que yo no puedo poner el futuro de ella, los días de ella. ¿Cuántos días va a vivir en esta tierra sobre la base de ningún documental, de ninguna investigación científica y de ninguna palabra de hombres? Es más, quiero que sepas algo. Quizás tú puedes comer verduras todo el día. Yo el otro día escuché a alguien, al mismo Lucas, por cierto, no lo iba a decir, pero lo voy a decir, al mismo Lucas. Referirse a una persona que come muchas verduras. Y entonces Él le dijo a esa persona que come muchas verduras, le dijo, tú irás a vivir toda la vida. Tú irás a vivir, perdón, toda la vida no, que contaría. Tú irás a vivir muchos años. ¿Quién sabe? Tú irás a vivir más de ciento y pico de años. Escúchame, tú puedes comer todas las verduras del mundo, pero tú no sabes si en tu cuarto tú tienes algún aparato algún electrodoméstico que la ciencia aún no ha determinado que ese aparato es malo para la salud. Tú no sabes con tantos aparatos que hoy tenemos. Tú no sabes la gente que se vive echando crema. Tú no sabes ni qué es lo que te estás echando. Y te echas una crema y otra confiando de que esas cremas vienen de buena fuente. Y tú no sabes si alguna de esas cremas finalmente puede ser mala para la salud. Tú no sabes que después de unos años descubrieron que la eternidad va a cáncer. Ustedes no saben eso. ¿Sabes cuánta gente vivió con teja de eternidad? Es más, algunos aquí todavía tienen teja de eternidad. Y ustedes saben que determinaron que la eternidad va a cáncer. ¿Lo sabían? Los tanques estos elevados de eternidad producen cáncer. ¿Lo sabían? Si tienes un tanque de eternidad, manda a bajarlo ya. ¿Ya saben cuáles tanques? Yo creo que en Barranquilla la gran mayoría de los tanques son de eternidad. ¿Sí o no? Todavía, sobre todo los edificios viejos. Tú no sabes qué tipo de artículo, qué tipo de cosas puedas llegar tú a tener en tu casa que finalmente pueda hacerte o podría hacerte daño. Y te digo todas estas cosas porque realmente tú no tienes garantías en la vida. La única garantía que tú tienes es una palabra que aún pueda desafiar la ley de la causalidad. ¿Cuál es la ley de la causalidad? ¿Por acá? Por favor. Toda causa produce, perdón. ¿Sí es así? Toda causa produce un efecto. ¿Sabes que hay una palabra en la Biblia que desafía la ley de la causalidad? Y específicamente frente a lo que consumimos. Dice, aunque tomares cosa mortífera, tú no te envenenarás o no te hará daño. Sino que impondrás tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tú necesitas una palabra poderosa que aún esté por encima de la ley de la causalidad. Tú no puedes poner la vida de tus hijos ni tu futuro en manos de cualquier teoría o de cualquier argumento humano. Escúchame, nosotros todo el tiempo somos bombardeados por miles de pensamientos. Muchos de esos pensamientos son de Dios y tú no los identificas. Yo hoy te voy a enseñar a identificarlos. Tú crees que son cosas tuyas. Otros de esos pensamientos son pensamientos de temor que generalmente vienen del mal, de Satanás. Pensamientos de temor y pensamientos de culpa. Y algunos de otros pensamientos son tus propios pensamientos que tienen que ver con tus experiencias, con tus impulsos y deseos y con tu humanidad. Jesús tenía este bombardeo de pensamientos. A Jesús lo bombardeaban este mismo tres tipos de pensamiento. Pero Jesús jamás habló ni sus propios pensamientos ni los pensamientos de las tinieblas sino que Él siempre habló las palabras de su Padre. ¿Por qué Jesús no hablaba de sus pensamientos? ¿Por qué Jesús no hablaba de otro pensamiento sino el de las palabras de su Padre? Amigo, escúchame. Sólo las palabras de Dios tienen el poder de hacer que el cielo invada la tierra. Sólo las palabras de Dios tienen el poder de hacer. Escucha esto que te voy a decir. Que la buena intención de Dios, ¿Quién cree que Dios tiene buenas intenciones? Sí, nosotros creemos que Dios tiene buenas intenciones pero muchas veces tu vida pareciera incoherente con el hecho que Dios tiene buenas intenciones. ¿Estamos claros? Ah, si Dios iba hablando de prosperidad, iba hablando de bendición, iba hablando de cosas maravillosas. ¿Por qué alguna gente está enferma? ¿Por qué alguna gente no prospera? ¿Por qué algunas situaciones en la vida parece que esas buenas intenciones de Dios fueran incoherentes? Derecho, los ateos se apoyan en la realidad como una de las primeras argumentos para desafiar la existencia de Dios. Escúchame, sólo la palabra de Dios tiene la capacidad, escúchalo, de hacer que las buenas intenciones de Dios se materialicen aquí en la tierra. Yo quiero que abras tu mente a esto que te voy a enseñar ahora o a esto que te voy a compartir ahora. Quiero que abras tu mente y no te distraigas con nada porque lo que te voy a decir en este momento es muy importante para tu vida espiritual. Por eso estoy haciendo este paréntesis. Escúchame, cuando Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1, dijo que Dios creó los cielos y la tierra. Ahí dice en Génesis 1. Y dijo, ¿y la tierra estaba desordenada ahí? Vacía. Y dijo Dios, hágase la luz. Y vio Dios que la luz era buena y entonces separó la luz de las tinieblas. Quiero que sepas, escúchame, que Dios ya tenía la creación en su interior. Ya la creación existía en el corazón de Dios. Pero cuando Él dijo hágase la luz, entonces lo que estaba en el corazón de Dios se hizo visible. ¿Hasta ahí estamos claros? La palabra de Dios tiene el poder para hacer que la buena intención de Dios, los pensamientos de Dios, invadan la tierra. ¿Hasta ahí estamos claros? Por eso Él dijo, hágase la luz y pregunto, ¿la luz existía o no existía? ¿La luz existía o no existía? No, pero hablen con fuerza. Están equivocados, la luz sí existía. ¿Dónde existía? En el corazón de Dios. La luz estaba ahí. Pero la luz se hizo visible cuando Dios dijo hágase la luz. Hay una discusión en la Biblia y te lo voy a explicar de una manera más profunda. Hay una discusión en la Biblia porque dice y dice la Biblia que, dice un texto de la Biblia que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces Dios hizo al hombre. Hombre y mujer los creó. Pero por otro lado la Biblia dice que Dios hizo a Adán ¿de dónde? Entonces, Dios creó a Adán y a Eva juntos o Dios creó primero a Adán y después a Eva. Si la Biblia dice una cosa por un lado y dice otra por otra. ¿Tú sabes que eso es uno de los argumentos con los que los ateos también dicen que la Biblia se contradice? La respuesta es que Dios los creó juntos. Dios creó al hombre y a la mujer antes de la fundación del mundo. Solo que Adán se materializó primero. Solo que Adán se materializó primero. ¿Ok? Entonces la gente se ha confundido un poco porque hay una palabra. Vamos a ver lo que dice Efesios. Quiero que ustedes la vean. Mira lo que dice Efesios 3, 4. Dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Un momentico. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Pregunto, pregunto. Ese tipo de palabras a veces son confusas para la gente. ¿Cómo así que Dios nos bendijo? ¿Eso está en qué? ¿En pasado o en futuro? Dios nos bendijo. Y si Dios nos bendijo, ¿yo por qué estoy en esta situación económica? ¿Yo por qué estoy enfermo? ¿Yo por qué tengo esta situación matrimonial? Si Dios me bendijo. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él? Pregunto, pregunto. Según ese texto de Efesios, ¿cuándo tú existes? Tú, 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 tú. Tú existes antes de la fundación del mundo y Dios te escogió antes de la fundación del mundo. De hecho, Primera de Pedro dice que Jesús existe antes de la fundación del mundo. Él siempre ha existido y dice, ni siquiera dice existe, dice Jesús estaba preparado antes de la fundación del mundo pero se manifestó en esta época. Una cosa es la existencia de las cosas otra cosa es la materialización visible de esas cosas. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Que tú ya fuiste bendecido. No aquí. ¿Dónde fuiste bendecido? Sí, pero ¿dónde? Búsquelo ahí. No lo pongas. ¿Dónde decía que fuiste bendecido? No entiendo. Pero ¿en dónde? O sea, ¿en qué lugar físico? Fuiste bendecido en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales es una buena forma de llamar el eterno presente. ¿Por qué el eterno presente? Porque Dios no vive ni en pasado ni en presente ni en futuro. Dios vive en un eterno presente. Por eso es que tú puedes decir que fuiste creado allá y estás aquí ahora. Es un poco complejo pero Dios te lo va a revelar. Sencillamente tú existías antes porque Dios te creó cuando creó toda la humanidad pero tú te manifestaste cuando Él habló. Entonces escúchame. Es cierto que tú y yo estamos bendecidos en los lugares celestiales lo dice la Biblia pero sólo su palabra puede aterrizar esa bendición directo sobre ti. Entonces Jesús sólo hablaba las palabras del Padre porque Él sabía que esas palabras tenían el poder de hacer que los cielos invadieran la tierra que la buena intención de Él se manifestara en la tierra. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Milagros. ¿La tienes clara? Milagros. Por eso estas palabras tienen tanta importancia. Son las jungas que tienen este poder. Y entonces tú y yo esta noche Dios nos va a enseñar a hablar las palabras del Padre. ¿Quiénes esta noche van a aprender a hablar las palabras del Padre? Levanten la mano. ¿Todos están equivocados? Hay mucha gente que habla las palabras del Padre y alguien que me diga por qué están equivocados. Porque esta noche Dios nos va a enseñar a hablar sólo las palabras del Padre. Eso es bien diferente. ¿Ok? Esa es la esencia del mensaje de hoy. Las mezclas no son buenas. Y por eso Jesús decía claramente la palabra se tomó el trabajo de decir que Él sólo hablaba. Entonces, ¿quiénes esta noche van a aprender a hablar las palabras del Padre? Levanten la mano. Oye, amigo, por favor. ¿Quiénes esta noche van a aprender a hablar sólo las palabras del Padre? Ok, vamos a empezar a hablar acerca de estas palabras. Primero, para hablar las palabras del Padre tienes que número uno, ¿tengo que aprender a? Tengo que aprender a callar. ¿Para hablar las palabras del Padre? Vamos, repítelo duro. Tengo que aprender a callar. Mira, sea cual sea el lugar en el que tú estás ahora y yo quiero que tú lo pienses. ¿Cómo estás en tu vida familiar? ¿Cómo estás en tus negocios? ¿Cómo estás en tu vida sentimental? ¿Cómo estás frente a esos proyectos y esos planes que Dios ha puesto en tu corazón? Sea cual sea el lugar en el que tú estás hoy tiene que ver con la forma en la que has hablado. Tiene que ver con la forma en la que te has expresado. La Biblia en Proverbios dice que tú y yo vamos a cosechar lo que hablamos. Es decir que si la Biblia dice que tú y yo vamos a cosechar lo que hablamos escúchame las palabras son una semilla y si tú sembras una manzana vas a cosechar una manzana. Tú no puedes esperar cosechar bendición si vives hablando maldición y no puedes pretender cosechar abundancia y prosperidad si todo el tiempo estás hablando de escasez. Hay mucha gente que todo el tiempo está diciendo cosas muy comunes marranquillas muy comunes cosas como hey a mí todo me sale mal todos los problemas me persiguen a mí yo he escuchado mucho esta esta la he escuchado mucho esta gripa que nunca se me quita tú sabes que a mí todo se me pega esa la he escuchado mucho ese tipo de trabajo solamente se lo dan a la gente con palanca y a los lambones eso tan bueno no dan tanto esta gordura jamás se me va a quitar el año ya empezó mal con esta reforma tributaria y subieron el IVA ya empezó mal el 2017 estos políticos corruptos que lo único que hacen es robarse la plata amigo si tú te vas a preocupar por algo preocúpate por el impuesto a la riqueza y tú dirás ¿y por qué yo me voy a preocupar por el impuesto a la riqueza si yo solamente me gano el mínimo? amigo porque en los lugares celestiales tú eres rico aunque aquí no se haya manifestado preocúpate por otras cosas piensa en lo que Dios está pensando y no en lo que tú quieres y sabes la gente dice una y otra vez cosas negativas cosas negativas que finalmente lo que hacen es levantar un muro entre la buena intención de Dios y tú yo quiero contarte una historia que la conté en el living anterior pero aprovecho porque sé que hay mucha gente nueva cuando yo era pequeño mi papá y mi mamá se separaron muy temprano yo no recuerdo haber vivido nunca con mi papá mi papá se fue no sé tendría como 25 años se fue de la casa y mi mamá quedó solo con mi hermano y conmigo mi hermano tenía un año y yo estaba recién nacido es decir mi mamá quedó con dos bebés los que tienen hijos saben yo tengo tres hijos y tengo dos niñeras y no puedo con ellos no me puedo imaginar mi mamá solo con dos bebés una cosa increíble en esa época en esa época las mujeres no trabajaban era una época en donde más bien los hombres trabajaban y las mujeres estaban en la casa y mi mamá por esa razón no tenía muchos ingresos y sabes mi mamá hacía una mezcla bien particular ella tenía un cuadrito donde estaba el señor de los milagros y yo recuerdo desde niño escuchar a mi mamá pedirle al señor de los milagros por nosotros señor de los milagros ayúdame que mis hijos estén bien señor de los milagros ayúdame a salir adelante eso era de noche pero de mañana ella me levantaba en vacaciones y me pegaba en la pierna y me decía levántese temprano que los pobres no tienen derecho a dormir hasta tarde todas mis vacaciones todas todos los días a las seis de la mañana ahí me levantaban pegándome en la pierna diciéndome levántese temprano porque los pobres no tienen derecho a dormir hasta tarde todo el tiempo en mi casa se estuvo hablando de pobreza de escasez no tenemos tú sabes que nosotros somos pobres tú sabes que aquí no hay tú sabes que nosotros la pata no nos alcanza todo el tiempo todo el tiempo aparte de eso yo era asmático en ese momento yo me apretaba entonces todo el tiempo a mí me estuvieron diciendo cosas como recuerda que tú no eres un niño normal recuerda que tú tienes asma recuerda que tú no puedes hacer lo que hacen los otros niños todo el tiempo hay una atmósfera de enfermedad y de pobreza amigo quiero que sepas te voy a sacar a Dios de la ecuación por un momento quiero que sepas amigo que todo lo que todos los pensamientos escúchame todos los pensamientos que tú traduces en palabras en tu subconsciente que pasa en tu subconsciente tu subconsciente espera promueve y crea este tipo de situaciones que tú has declarado y no te estoy metiendo a Dios esto se llama programación neurolingüística ahora si te meto a Dios dice la palabra que nosotros tenemos poder para atar y desatar y en nuestra boca hay poder de vida y de muerte te lo leí ahorita sabes que pasó en mi casa en mi casa había un ambiente de ruina yo no sé si tú has entrado a una casa donde tú sientes que hay ruina así era mi casa en mi casa no servía absolutamente nada nada tú llegabas estaban las paredes como si yo no sé como si como si alguien estuviera sucio y las ensuciara a propósito o sea yo no puedo entender como una pared se ensucia tan arriba era una cosa extraña los focos tú sabes estas cositas de los focos estas ¿cómo se llaman los? los tomas estaban colgando con el cable ok y no tenían mucha percha sino bolsa y tú entrabas los muebles estaban todos sucios manchados los cuadros torcidos mal puestos tú había una manigueta y la manigueta no tenía el clavito entonces se te rodaba en la mano las cosas de las puertas tenían el hueco y tú tenías que meter la mano para abrir el inodoro para bajarlo tenías que meter la mano y bajarlo con el cosito ese que tiene amigo yo vivía en la mismísima miseria y sabes mi mamá todo el tiempo hablaba miseria y miseria y miseria y quiero que sepas algo no era que no tuviéramos solamente dinero era que había una burbuja de miseria quiero contarte algo que yo recuerdo que Dios permitió que yo hubiera esa temprana edad mi papá cuando llegaba a la casa yo creo que en algún momento él se conmovía de vernos así porque él vivía muy bien vivía en Villacontri un apartamento nuevo y yo recuerdo que él cuando llegó y ve a sus dos hijos los dos únicos hijos y los ve en esas condiciones mi papá sabes que hizo yo recuerdo tengo eso en la mente y papá dijo estos pelados viven muy mal y recuerdo que fue y nos compró un abanico yo recuerdo ese abanico Sanyo nuevecito y papá entra con el abanico Sanyo hijos ey era una casa de miseria con un abanico impecable blanco una cosa que no pertenecía al entorno amigo a los dos días el abanico estaba descabezado tú sabes esos abanicos que quedan es increíble a los dos días el abanico estaba a los dos días el abanico parecía que tuviera años amigo el abanico se dañó en medio de un ambiente de ruina amigo mi papá a veces llegaba a la casa también tengo este recuerdo Dios me permitió ver las dos escenas yo recuerdo que nosotros teníamos una hélice vieja una hélice de avión de avioneta que van adelante y teníamos eso tirado en el piso como unos locos porque nosotros nos metíamos entre las cosas una cosa espantosa y entonces yo recuerdo mi papá llegó y vio la hélice y digo y eso por qué lo tienen así yo me lo llevo cogió su hélice se la puso bajo el hombro y después una mesa que ya no se sabía que era una cosa sin pata completamente deteriorada una cosa espantosa y dijo y esta mesa yo me la llevo cuando nosotros dijimos yo me la llevo cuando nosotros escuchamos yo me la llevo llévatela para nosotros eso era más basura amigo cuando yo llego a la casa de mi papá y yo veo esa hélice y yo veo esa mesa yo no lo podía creer era una cosa impecable parecía que hubiera costado 15 millones de pesos la mesa y la hélice se veía impecable amigo cuando las cosas salieron del entorno de ruina y pasaron a otro lugar las cosas cambiaron quiero quiero que sepas que hay familias enteras dinastías enteras de gente que está atada a la miseria gente que generación tras generación se enferma generación tras generación no salen de la pobreza no salen de las deudas no salen de los problemas producto de la manera en que se expresan y de la manera en que hablan pareciera mentira pero este tipo de cosas son reales en el mundo espiritual esta gente por más que trabaja jamás se ven los resultados y tú esta noche hoy quizás no estás viviendo una situación como esa pero quizás en otras áreas de tu vida que deberían estar de cierta manera y que hoy no están es producto seguramente de la manera en que tú hablas y has construido unas murallas entre la buena intención de Dios y esta tierra escúchame y tú dirás bueno yo no hablo de esa manera yo no hablo de nada de esto de que en la lucha ni digo nada de esto que estos trabajos yo hablo positivamente tú podrás decir quizás porque aquí hay gente que no habla así otra así amigo pero pasa algo y es que en situaciones de presión muchas veces nosotros a pesar de que no hablamos mal en situaciones normales cuando estamos presionados por la vida a veces se nos da por describir la situación en primera persona y cuando describes la situación en primera persona también te atas con tus palabras ¿me estoy haciendo entender? por ejemplo cuando íbamos a construir este lugar hey amigo construir este lugar era imposible y tú tienes que reconocerlo si tú eres ateo oye y tú no crees en los milagros y tú vistes este milagro de aquí definitivamente tú tienes que creer en Dios recuerden primero que nosotros no pedimos plata número uno y segundo aunque pidiéramos una iglesia como es una iglesia que tiene esta infraestructura que Dios nos ha dado dura 30 años en construirla nosotros tenemos 4 años amigos y somos la mayoría no pasamos de bueno yo paso de 30 años soy el único pero la mayoría no pasan de 30 años los que dirigen esto amigo y cuando yo veo esa cantidad de cosas que había que comprar a mí los pensamientos me bombardeaban son millones hey las cuentas eran millones para remodelar no te estoy hablando de 20 millones ni de 30 millones Luis Guillermo es experto Luis Guillermo es el director ejecutivo él es experto en sacarte cuentas y ponételas así para asustarte él feliz sacando cuentas o sea él era el hombre de las cuentas y yo el hombre de la fe él sacaba cuentas cuando yo veía eso ahí me venía un pensamiento recurrente ¿sabes cuál es el pensamiento recurrente que me venía? tú vas a quedar endeudado por andar metido en locuras tú vas a endeudar a tu familia vas a endeudar el patrimonio de tus hijos por andar en locuras vas a pasar los años y vas a decir el loquito que lo perdió todo por andar inventando y sabes yo jamás traduje lo que estaba pasando por mi mente hacia mi boca tú sabes una cosa hay momentos de presión amigo donde seguramente hay una voz que quiere salir hay una palabra que tú quieres decretar en ciertos momentos de presión este año esta semana yo estoy bien en todas las áreas de mi vida no tengo ningún problema en este momento gracias a Dios ni lo voy a tener pero esta semana de estos personajes ocurrentes que llegan a sembrarte temor sabes llegó una persona a mi oficina a sembrarme un pensamiento de temor y me lo sembró bien sembrado porque el enemigo va a buscar gente que tú amas gente cercana e incluso a veces tu propio líder espiritual o la persona que supuestamente debe ayudarte cercana en cualquier momento el enemigo puede usar una persona para sembrar un pensamiento de temor y sabes esta persona esta semana esta misma semana sembró un pensamiento de temor en mi cabeza y yo tengo muchas responsabilidades empresariales muchas y sabes tengo que lidiar con muchas cosas todos los días tú no sabes lo horrible no sé si les ha pasado que es estar trabajando concentrado en todas las cosas y al mismo tiempo estar lidiando con un pensamiento de temor que te quiere perturbar a alguien le ha pasado eso entonces llega un momento en que tú te sientes estresado de estar peleando y estar por momentos siendo bombardeado por ese pensamiento y sabes que yo tenía una voz una voz que quería salir a gritos sabes que quería decir esa voz una cosa horrible y tú dirás de verdad a ti te pasan esas cosas por la cabeza yo soy un hombre de Dios y Satanás me quiere destruir sabes que me decía esa voz que yo dijera una cosa que la tenía atragantada esa voz quería que yo dijera yo ¿cómo es la cosa? estoy aburrido el pensamiento me decía que yo dijera estoy aburrido de vivir yo le decía yo le decía a mi esposa le decía Natalia si tuvieras lo que me está pasando por la cabeza era una cosa era como dilo dilo no sé si a alguien le ha pasado o sea de pronto a ustedes algunas no les pasa porque lo dicen y ni siquiera tienen ese conflicto me comprendes pero era una cosa aquí como di que tú estás aburrido de la vida una cosa aquí en el mudo de la garganta que yo sentía que si no lo decía me lo iba a atragantar que el pensamiento que estaba aburrido de la vida tú sabes lo dramático que podría ser que yo dijera una cosa como esta con el tremenda responsabilidad que Dios me ha dado el año pasado más o menos como en junio estaba tan presionado y tenía tantos problemas el año pasado en junio tantos enredos tantas cosas al tiempo incluyendo este asunto en el que nos metimos más o menos en el mes de junio que yo recuerdo que había un pensamiento atragantado aquí y el pensamiento es tú no eres feliz tú haces todo esto pero no eres feliz y sabes recuerdo que equivocadamente a diferencia de este que si no lo dije y luego la presencia de Dios cayó y se fue yo recuerdo que mi pastor vino de los Estados Unidos y yo no lo dije directamente pero más o menos yo le dije pastor yo siento le dije que no estoy disfrutando la vida sabes a veces nosotros lo que estamos buscando es que alguien nos abrace y nos dé palmaditas y sabes pero esos abrazos y esas palmaditas no te van a resolver el problema tú me estás entendiendo no te lo van a resolver tú crees que esa es la manera de desahogarte pero no es la manera de desahogarte eso es lo que está es atando tu vida ahora bien no quiero decir que tú no puedes hablar con alguien pero cuando hables con alguien y le cuentes lo que estás pensando nunca óyelo bien nunca lo hagas en primera persona para los que no entienden que es primera persona pero alguno alguno va a sala leer para ver que es primera tiene que ir a buscarlo en Google que es primera persona y ahora si ya nunca digas yo siento esto o yo creo esto o nunca lo declare si le vas a contar a un líder espiritual dile hay un pensamiento que está aquí que es este eso no es primera persona tú estás reconociendo que ese pensamiento no eres tú ¿está claro? ahora bien quiero contártelo un poquitico para que lo entiendas un poco más más profundamente un día dice en el evangelio de Juan de Lucas dice que un ángel se le apareció a Zacarías y ese ángel le dijo a Zacarías ey Zacarías tú vas a tener un hijo y la gente se va a alegrar porque ese hijo va a ser muy importante para la tierra ¿saben quién es ese hijo? Juan el Bautista y decía ese hijo antes de nacer ya va a ser lleno del Espíritu Santo y eso es una promesa para las mujeres que están embarazadas aquí tu hijo antes de nacer va a ser lleno del Espíritu Santo porque además dice la palabra que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista ¿ok? imagínate estamos hablando del plan de redención de Dios estamos hablando de la obra maestra de Dios que incluía a Juan la obra maestra de Dios incluía a Juan y cuando llega donde Zacarías Zacarías le dice al ángel y yo como sé que esa vaina es verdad ¿cómo sé yo? imagínate viendo un ángel o sea que a veces la gente es tesa también y yo como sé que eso es verdad el ángel le dice yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios y como no creíste quedas mudo ahora hasta que nazca el bebé amigo Dios no podía exponer su plan maestro frente a las palabras que pudiera decir un tipo y que entorpecieran y que levantaran una muralla entre lo que Dios iba a hacer entre la buena intención de Dios con la humanidad por un tipo que no sabíamos que iba a decir frente a esto tú me yo te ¿cómo es la vaina? me perdí yo me estoy haciendo entender y sabes le dijo tú te vas a quedar mudo hasta que el niño nazca él estaba en el templo pero lo curioso de este asunto es que él no le enmudeció los pensamientos él le enmudeció fue la boca eso quiere decir que lo que te atrapa es tu boca son las palabras no tus pensamientos tú puedes pensar cualquier locura Jesús pensaba locuras dice la palabra que Jesús fue tentado en todo o sea que Jesús fue tentado con mujeres ¿lo habías pensado? porque yo me imagino que si es en todo esa es la número uno si no, no vale es o no es el asunto es ¿cuál fue? que eso no lo dice la Biblia pero Jesús fue tentado en todo ¿ok? entonces tú realmente te atas con tus palabras si tú no te ataras con tus palabras el ángel le hubiera enmudecido la mente pero no le enmudeció solamente le enmudeció fue la boca lo curioso del asunto es que tú lees la Biblia y dices que él estaba sirviendo en el templo pero el man de ahí salió a donde la mujer y con todo y la mudera ¿está bien? la mudez me digo no inventes con todo y la y la y su y su incapacidad con todo y su incapacidad el man fue y tuvo relaciones sexuales con su esposa si la pillas yo una vez no se imagina el resto de la cena pero la vieja llega la señora lo está esperando él llega mudo ay tú ajá pero tú sabes mudo teniendo sexo eso es como tú no has visto la gente bueno ha pasado algunos matrimonios me entienden cuando tú estás de pelea con tu esposa pero tienes sexo y después sigues de pelea no sé si les ha pasado los casados entienden eso tú dices bueno hagamos un stop seguimos después peleando y entonces entonces fíjate este man quedó enmudecido quedó enmudecido amigo quiero que tú sepas que si Dios enmudeció a Zacarías es porque tú con tus palabras tienes la posibilidad de entorpecer de crear una muralla entre la buena intención de Dios y tu vida quiero contarte otra historia que es importante y determinante en este mensaje y está en el libro de Josué dice la palabra que Josué recuerdan quién fue Josué el sucesor de Moisés Josué estaba otra vez a punto de entrar en la tierra prometida y era una ciudad que se llama Jericó dice la palabra que esta ciudad tenía grandes murallas esas murallas se oponían entre el pueblo de Israel y la bendición de Dios como seguramente hay algunas murallas que se oponen entre lo que hace de vida que tú tienes que tú quieres entre las cosas que le has estado pidiendo a Dios hay unas murallas que se han levantado y José se encuentra en esas murallas llega ahí y lleva al pueblo de Israel ahí a esas murallas y sabes cuando está ahí Dios le dice a Josué le dice Josué tú vas a coger al pueblo y durante siete días le van a dar vuelta a esas murallas los primeros seis días le vas a dar una sola vuelta y el séptimo día le vas a dar siete vueltas y después de que le hayas dado siete vueltas vas a gritar con fuerza pero un solo detalle Josué un solo detalle no ese no es es hacia atrás hacia atrás por favor un solo detalle al resto del pueblo en cambio Josué lo ordenó te digo al resto del pueblo porque él le dijo que los que iban adelante iban a ser los músicos los músicos iban tocando la trompeta solo podían los músicos y esto es importante quiero que te concentres porque esto tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora los músicos solo podían el resto del pueblo Dios le dijo a Josué les ordenó que marcharan en sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a a voz en cuello o sea que gritaran con toda pregunto tú crees tú crees que Dios se le ocurren estas cosas porque sí tú no te acuerdas lo que había pasado cuando también estaban en el límite de la frontera la vez pasada qué pasó llegaron 10 espías y empezaron a hablar y enloquecieron al mundo al resto de los israelitas y sabes se formó un rollo y sabes empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar contrario hablar palabras desde su temor diferente a la palabra que Dios había dado y sabes que se tiraron la entrada a la tierra prometida Dios los trajo ahí para que ellos entraran pero estos 10 espías con el resto de la gente hablando 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 se tiraron la entrada a la tierra prometida y sabes que dijo Dios esta vez esta vez no va a pasar eso hijitos lindos mientras están dando la vuelta se quedan callados amigo porque en la vida tú vas a tener ciertas presiones y presiones fuertes en algún momento y es posible que tú no tengas fuerza para decir algo positivo no sé si te ha pasado que aquí te hemos hablado palabras bonitas y de fe en living room pero hay un momento en que tú no tienes ganas de decir nada bueno cuando amigo cuando tú no tengas ganas de decir nada bueno quédate callado quédate callado mientras Dios hace su obra aprende a callar por eso este primer punto se llama que para poder hablar las palabras de Dios primero tienes que aprender a enmudecer las palabras que no son de Dios y sabes esta gente le daba vueltas a esas murallas yo quiero que tú pienses que a veces uno ve esto y lo ve muy familiar pero esto es una locura dándole vueltas unas murallas ahí altísimas porque Dios las va a tumbar hola y entonces esta gente le daba vueltas y le daba vueltas tú te imaginas lo que esa gente estaba pensando no se distraigan por favor esta gente podría estar pensando esto es una tontería nos van a matar esto no va para ningún lado este Josué nos está guiando a la destrucción lo mismo que pensaron los 10 espías seguramente ellos los podían estar pensando la única diferencia con ellos es que Dios le había dado la instrucción no digan nada y quizás amigo hay una situación en tu vida que es muy distante a las promesas que te hemos hecho en Living Room quizás tú ves tu economía ves tus sueños ves tus planes y quizás están distantes de la buena intención de las cosas que hablamos aquí y sabes hay una muralla ahí tú estás dando vueltas y vueltas ya ha pasado un día ya ha pasado dos días ya han pasado tres días y llevas dos años viniendo a Living Room y nada tú no ves que tu vida cambia amigo las murallas están por caerse pero tú asegúrate de mantenerte callado si no puedes decir una palabra positiva mejor no hables ni digas nada vamos a pasar rápidamente al segundo punto tienes que aprender a hablar las palabras de Dios quiero que te concentres porque voy a acelerar la manera en que hablo vamos a aprender a hablar las palabras de Dios sabes que muchas veces ahí me vino este pensamiento a la mente y seguramente algunas personas lo confieso algún día mira casi todo esto de Dios es verdad esto me pasó cuando era un niño si todo esto de Dios es verdad porque Dios no nos habla ya y deja el misterio cuál es el misterio si Dios realmente quiere que la humanidad lo sepa porque no saca la cabeza y nos habla y ya todos creemos tú alguien ha pensado eso si o no amigo yo te voy a dar la respuesta porque no amigo porque Dios es espíritu y tú eres carne y tú dices porque Dios no nos habla Dios te habla todos los días y le habla a tu espíritu solo que tú crees que eres tú mismo y más cuando ese pensamiento viene con cosas positivas tú dices eso soy yo mismo inventando cosas positivas pero Dios habla simple a tu espíritu y pone planes de grandeza y está poniendo ahí semillas de grandeza todo el tiempo Dios te está hablando pero tú crees que eres tú mismo tú crees que eres tú que eres tú y que son tus pensamientos más cuando las cosas son buenas yo no sé quién le ha pasado aquí quiero que me contesten con toda honestidad que cuando eran muy niños entre los 6 y 7 años tú sentías en tu corazón que tú ibas a ser una persona importante en el mundo ¿a alguien le ha pasado eso que levante la mano? ¿sabes? quiero que sepas que eso que tú sentías era la voz de Dios pero las otras voces las circunstancias tu entorno socioeconómico la voz de Satanás lentamente fueron apagando esa voz pero esa voz es la semilla de grandeza que Dios pone en nuestro corazón desde que somos niños Dios te habla todos los días ¿sabes cuál es el problema? el problema es que es tan fácil es tan obvio es tan simple la forma en la que Dios habla que tú crees que no es Dios por eso porque tú estás esperando algo místico algo increíble y Dios te habla a través de pensamientos simples que tú confundes con tus pensamientos y por eso descartas que sea Dios tienes que aprender a discernir cuál es cuál es o cuál de las tres voces te está hablando para que entonces puedas escuchar con claridad la voz de Dios conozco una persona un hombre que habla las palabras de Dios por eso le dije no es suficiente hablarla y un día me dijo Carlos este personaje está casado y tiene una vida promiscua casado con una vida promiscua y un día me acerco a él y le digo ven acá tú no crees que lo que estás haciendo tú no te sientes mal con esta vida promiscua ¿sabes qué me contestó él? yo tengo arreglado eso con el Señor ya Dios y yo hablamos y eso es un asunto en el que él y yo hicimos un arreglo amigo este personaje está confundiendo la voz de Dios ¿con cuál voz? no esa no es la de Satanás porque dice que toda tentación viene de su propia concupiscencia esa es la voz de él mismo ¿sabes qué me dijo este mismo personaje? que es un hombre que asiste a la iglesia todos los domingos ¿sabes qué me dijo este mismo personaje un día? me dijo hey esta semana me ha ido mal y yo ¿por qué te ha ido mal? porque me porté mal y siempre que yo me porto mal Dios hace que en la semana me vaya mal amigo ahora confundió la voz de Dios con la voz de Satanás y sabes que por la vida anda gente como loquito con una versión muy de ellos de quien es Dios muy propia porque como dijo como dijo Andrés la vez pasada no leen la Biblia no tienen con qué comparar realmente si esa es la voz o no es la voz de Dios tú sabes cuál es el gran problema amigo cuando tú no tienes cuando tú no tienes la certeza de cuál es la voz de Dios que tú haces mezclas y Jesús fue claro y dijo yo sólo hablo las palabras de mi padre tú no puedes hacer mezclas porque las mezclas levantan murallas hay una mezcla muy particular que me ha llamado la atención y quiero hablártela hoy nosotros tenemos cuatro años apenas de haber fundado esto y sabes yo no era un hijo de un pastor o un hijo de un sacerdote yo estaba haciendo negocios cuando Dios me llamó a servirle y sabes cuando Dios nos llamó a hacer iglesia eso incluye unas responsabilidades ministeriales como por ejemplo oficiar una boda y de la noche a la mañana yo estoy haciendo empresa y ahora tengo que casar a alguien y sabes de pronto tú vas a una boda y estás pendiente del vestido estás pendiente de la novia de la decoración pero cuando yo voy a una boda estoy pendiente de lo que dice el ministro porque quiero saber cómo piensa qué es lo que dice y además quiero aprender y sabes me he dado cuenta que en muchas bodas en la gran mayoría de las bodas que yo he hecho los hombres de Dios hablan mezcla entre su palabra y la palabra de Dios y te quiero contar cómo quiero que sepas que cuando Roma escúchame se fusionó con el cristianismo ya los romanos se casaban no creas que los romanos no se casaban ya las diferentes culturas el matrimonio es muy viejo el matrimonio antecede a la unión de la iglesia o del cristianismo con Roma cuando se unió Roma con el cristianismo ellos lo que hicieron fue que trajeron estas bodas que estaban haciendo que le llamaban los acuerdos nupciales ellos los trajeron y lo único que hacía el ministro del cristianismo era bendecir el matrimonio que ellos ya tenían con el tiempo se fue haciendo una fusión una fusión hasta que salió una ceremonia pero esa ceremonia que la mayoría de los ministros utilizan viene cargada del origen de Roma y hay una parte de todos los matrimonios muy común escúchame donde el ministro a los contrayentes les dice tú aceptas a esta mujer en la salud y en la enfermedad en la desgracia y en la prosperidad mi hermano quiero que sepas que esas palabras no son de Dios porque si tú lees la Biblia dice el Salmo 91 que si estás al abrigo del Altísimo ningún mal te sobrevendrá ninguna calamidad tocará tu casa dice la Biblia amigo que por su llaga fuimos sanados dice la Biblia amigo que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria y sabes tú que estás delante de 200 invitados y ese ministro te habla unas palabras que no son de Dios y tú dices acepto acepto tener una vida diferente a la que Dios dijo en el eterno presente que iba a tener amigo Dios tiene una salud perfecta Dios tiene prosperidad pero tú te conformas con menos solo por la manera en que hablas y sabes en Living Room hemos decidido no decir esas palabras y sabes que ha pasado cuando hemos decidido no decirla generalmente el papá de la novia se para en medio de la boda y dice ¿y por qué no dijeron esto? nos ha pasado tres veces la maldición que nosotros no lanzamos el padre si la lanza sobre su hija ¿sabes por qué? porque ellos están movidos por el temor ¿cuál es el temor? ellos quieren asegurarse que esta gente se compromete que en medio de la adversidad van a estar como si esa promesa fuera verdad apenas pasa un problema la mayoría de la gente se huye al burro como dicen por ahí entonces son mezclas ¿sabes una cosa? yo tengo en mi casa bájalo un poquitito un segundito yo tengo en mi casa amigo un documento de Excel y en ese documento de Excel yo tengo donde están todas mis inversiones quien me debe quien no me debe en donde está invertido mi capital el patrimonio de mis hijos tengo un documento de Excel donde está toda mi economía ¿sabes que a veces viene un pensamiento que me dice? tienes que decirle a tu esposa mostrarle ese documento y darle todas las indicaciones que hay ahí para que ella sepa cómo manejar eso el día que tú no estés amigo la palabra de Dios dice en el Salmo 91-16 y Él me saciará de larga vida y me mostrará su salvación yo no puedo hacer una mezcla entre lo que creo y lo que mi temor me indica otros días que he salido de viaje que he ido a los Estados Unidos sin los niños me ha venido un pensamiento déjale instrucciones a tu hermano dile qué va a hacer con los niños si ustedes se mueren en ese avión amigo yo no puedo ser tan irresponsable de ir y decir una palabra contraria a las verdades eternas que están en el eterno presente y después pretender que yo hablo una palabra y Dios habla otra no yo solo hablo las palabras de mi padre y tú tienes que hacer lo mismo pero yo quiero que te pongas de pie esta noche por un momento tú sabes por qué Josué tú sabes por qué Josué pudo confiadamente decirle al pueblo que acaminaran y estar seguro completamente seguro que esas murallas iban a caer te lo voy a mostrar en el misma Biblia con Josué cierto día Josué que acampaba cerca de Jericó no lo tienes que leer yo lo leo por ti levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él con una espada en la mano Josué se le acercó y le preguntó ¿es usted de los nuestros o del enemigo? y el hombre le contestó de ninguno respondió me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor dale adelante entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó ¿qué orden está usted? Señor para este siervo suyo el comandante del ejército del Señor le contestó quítate las andancias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado amigo en la Biblia escúchame siempre que se apareció un ángel o un cualquier ser enviado por Dios siempre que un hombre se tiró al piso inmediatamente ese ángel le dijo levántate que sólo ante tu Dios te postrarás pero este ángel no hizo eso porque este comandante de las fuerzas del Señor no es nada menos que Jesús su nombre es Yeshua que significa Dios en nuestra salvación su nombre es Emmanuel que significa Dios está contigo amigo ese Yeshua está aquí esta noche y él es la garantía sabes que el cielo va a invadir la tierra para que toda muralla se caiga pero tú sabes cuál es el problema de la gente que la gente cuando va a orar va y lleva las cargas delante de Dios pero nunca nunca logran ver al comandante de las fuerzas de Dios siempre llevan sus problemas y se van igual cargados con sus problemas la única garantía que tú tienes es que te quedes en silencio mientras estás orando pon tu mano en tu barriga cuando estés orando ahí en silencio y Dios te va a mostrar al comandante te va a mostrar su nombre te va a mostrar su salvación cuando tú veas esa salvación entonces confiesa con fuerza las palabras de Dios no antes porque tú puedes decir las palabras de Dios sin fe pero cuando tú veas al comandante tú vas a decir yo grito y las murallas se caen porque se caen porque se caen te va a mostrar es que te va a mostrar la palabra de Dios Gracias por ver el video.